Respira. No vas a morir. Y esa es la cuestión. Sufrir en vida ese dolor que no mata es la bendita cuestión. Y es que dicen que un abandono, una pérdida o una separación forzosa es un dolor profundo, triste, que llega a ser físico y podemos desear la misma muerte. Pero no morimos. No morimos porque hay que seguir trabajando, enviar a los niños a la escuela, cocinar, maquillarse o conducir al trabajo sin una pizca de voluntad, sin una pizca de alegría. Un zombi a la intemperie, dice Alejandro Sanz. Cuando la vida carece de todo sentido, respirar casi que duele. Las noches son tan largas y melancólicas y esto solo lo entiende quien ya fue paciente de este vacío. A veces la muerte se presenta como una verdadera salida, una solución, lo más práctico, un descanso. Unos nos dan palabras de aliento. Otros sienten pesar y no sabemos que es peor. Pobre miserable, dicen algunos. Maldice a tu Dios y muérete, le gritó casi con misericordia la propia esposa al patriarca Job, al verlo tan mal. Sin embargo, hay también una voz muy dentro de nosotros que con nombre propio no deja de repetirnos. Así no, Kenji. Todos morimos, morimos todos, pero hoy no va a ser. Así no, Kenji. Respira. Según esa voz, está bien morir, pero debe quedar escrito que di guerra hasta el final. Que me levanté una y otra vez. Que incluso asombré a todos. Y finalmente caí y no me pude levantar más. Pero que lo di todo. Así no, Kenji. Respira. Respira. Así no. Tenía 14 años y me pareció fácil nadar de la playa de Nozima hasta la isla que se visaba al frente. No sé en qué estaba pensando. Como siempre, no pensaba en nada y por puro impulso crucé a nado limpio hasta aquella isla. Bueno, eso intenté. Quedando a mitad de camino. Sin fuerzas y con calambres punzantes en mis piernas. Flotando sobre mi espalda la deriva de pequeñas olas. Después de la primera hora pasé a recordar, llorar, reír e imaginar mi futuro. Mientras las benditas voces no paraba de decir. Eres un tonto. Pobre mamá. No cumpliste tus sueños. Qué decepción. Qué forma más estúpida de morir. Luego, una paz me inundaba. Y se repetían las voces. Un círculo vicioso de delirios moribundos. Finalmente las voces se callaron. Tal vez se cansaron como si no hubiesen más nada que decir. Solo una voz permanecía firme y clara. Así no que. Respira. Hoy no va a ser. Así no que. La vida a veces es especialista en ser salvaje. Y nosotros especialistas en tomar decisiones estúpidas. Pero solo a veces. La mayor parte del tiempo. La tierra es firme. Así no. No va a ser hoy. Respira. Los japoneses envían un helicóptero a patrullar la playa de Noshima buscando gente tonta. Y voló sobre mí unos minutos. Luego llegó un salvavidas sobre una tabla de surf. Que me llevó a la orilla del mar sin decir palabra alguna. Jamás olvido su mirada. Parecía decirme en japonés. Debí dejarte morir por tonto. Pero mi trabajo es salvarte. Hey. Amigo, amiga. No fue ese día. Y no será hoy. Para ti. Así que respira. Nada. Nada. Respira. Ya vienen por ti.